A través de un proyecto de ordenanza presentado en el Consejo Deliberante de Posadas propusieron que se designen con nombres de mujeres destacadas en la historia de misiones a calles de la ciudad que aún se encuentran denominadas con números Si, en realidad el Consejo Deliberante hizo un trabajo magnífico el año pasado con un libro que se llama Grandes Mujeres que llevó adelante a una de las concejales la concejal Claudina de Gliese y lo que estamos solicitando es en realidad que se tenga en cuenta precisamente ese trabajo que fue aprobado por unanimidad por los 14 concejales para establecer el nombre de las mujeres que figuran en ese libro como prioridad a las calles que todavía les falta el nombre El objetivo es generar la visibilidad de la mujer en el espacio público garantizar la igualdad real entre varones y mujeres y evitar la discriminación de género Es en realidad un conjunto de propuestas en este mes del trabajo de género que estamos presentando en el ámbito del Consejo Deliberante junto también con la creación del Consejo de la Mujer creando un ámbito en el cual sean las propias mujeres las que en el Consejo Deliberante vengan a discutir las cuestiones de equidad de género en el ámbito del Consejo Deliberante ¡Gracias!